Hola, hola, buenas tardes, mis queridos suscriptores, en especial Niña Gladys Hernández. Buenas tardes, Niña Gladys. Aquí pues estamos en Plaza Libertad y gracias a usted pues tenemos reunidos a Callejendo El Salvador, Otilio Gómez y la Minicoco. Niña Gladys Hernández, gracias por esa bendición que les dejó a ellos. Aquí voy a hacer la entrega de 20 dólares a Jorjito que le dejó Niña Gladys Hernández. Unas palabritas ahí. Bueno, gracias ahí, amiga Gladys Hernández, por estos 20 dólares que me he regalado. Muy agradecido con usted. Y aquí estamos, un poco enfermo, pero seguimos adelante. Bendiciones para usted y toda su familia, amiga. Gracias. Y aquí hago la entrega de 20 dólares a Don Otilio Gómez también. Bueno, señora Gladys Hernández, gracias, le quiero dar muchas gracias por estos 20 dólares, que usted me lo prometió en un comentario, ¿verdad? Y también de una vez, le quiero dar gracias por los 100 dólares que me dio para darle de comer a los infringentes. Le agradezco mucho por estas bendiciones. Gracias. Y aquí le hago la entrega a Minicoco, pues, le dejó 15 dólares. Aquí le hago la entrega de los 15 dólares. Las palabritas ahí para ella. Muchas gracias, Niña Gladys. Para mí ha sido un gusto conocerla. La verdad que Dios le bendiga a usted y a toda su familia, que la multiplique en grande. Y gracias por esta bendición que nos ha traído, que Dios le siga multiplicando a usted, a su familia. Y la esperamos nuevamente aquí, ¿verdad? Y espero que llegue con bien a donde usted ande y que Dios siempre la cuide y la bendiga. Muchas gracias. Bueno, pues, Niña Gladys, aquí está su misión cumplida. Gracias. Dios le va a multiplicar. Quedamos pendientes con el Piojo 2, que después, porque no ha venido. Y, pues, le deseo muchas bendiciones. Que Diosito le multiplique y me la lleve con bien hasta Virginia. Hasta la próxima. Bye, bye.